...pero conviene precisar dos cosas de las que se han dicho. Una que estoy acostumbrado todos los años a oír cuando no hacemos referencia, por ejemplo, a hablar de juventud, a hablar de deporte, etcétera, etcétera. Es decir, no hay tiempo material para todo. Eso no significa, señora Guijarro, que no esté preocupado de los jóvenes. No solamente estoy preocupado, sino ocupado, por una razón. Mi edad me permite tener una hija de 25 años recién licenciada en arquitectura superior en paro y un hijo en segundo año de carrera universitaria, que veremos a ver cuál es su futuro. Por tanto, mi preocupación es enorme por ellos y por todos los jóvenes que tienen un futuro bastante desgraciado si esto no se endereza. En segundo lugar, señor consejero, yo vuelvo a repetir. Mire, yo no me creo el presupuesto, pero es que tampoco me creo sus argumentos. Y eso no significa que yo no defienda al municipalismo. Hasta ahí podríamos llegar. Y no significa que cuatro millones en el plan de obra y servicios no sea muy positivo para los ayuntamientos, evidentemente. Las cosas en sus justos términos, porque jugar a engañarnos nosotros mismos ya es algo que ni siquiera empieza a estar bien visto por nosotros, cuanto ni menos por la ciudadanía. Usted habla de deuda pública. ¿Que estos presupuestos van a rebajar la deuda pública? Precisemos, precisemos. Lo que se va a hacer es que un cincuenta y tres por ciento de esa deuda pública está afectada con las nuevas condiciones de interés en el FLA y en el fondo de pago a proveedores. Ojo, eso supondrá una rebaja de 112 millones de euros en un total de más de siete mil millones de deudas que tendrá esta comunidad autónoma. Abramos los ojos. No fantaseemos que 112 millones no solucionan, ni podemos tocar las castañuelas diciendo que la deuda baja. Tenemos un problema en esta región, un problema de presente y de futuro, para ustedes o para los que gobiernen a partir de mayo del 2015. Pero un problema endémico, letal, si eso no lo entendemos, sobramos, se lo digo claramente. Lo demás es entrar en discusiones estériles, un problemón. Por tanto, corresponde a todos con sensatez analizar la esencia, la naturaleza del problema y buscar la solución, que con un presupuesto, por muy bueno y por muy bien que se pueda exponer, desde luego, es un parche más en los veinte años de trayectoria política del Gobierno Popular en esta región. Y termino, que con Garre, como presidente de esta comunidad autónoma, no ha nacido el mundo que Adán y Eva ya crearon la humanidad y el adanismo, que no sea nuestra bandera. O sea, no queramos ser Adán cada vez que hay un presidente de Gobierno nuevo. Que no, que no. Que esto es un recorrido de mayores absolutas, con posibilidades inmensas de gestionar durante veinte años. Dicho esto, le deseo suerte y, dicho esto, le deseo fundamentalmente éxitos por el bien de la región de Murcia y de los murcianos. Y espero no haber levantado más polémica, pero, por lo menos, en la precisión me correspondía hacerla. Muchas gracias a la generosidad del señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA REGUNA de person 찾아 día. Gracias, señora Avellán. Por el grupo izquierda unida, el señor Pujante tiene la palabra. Gracias.